Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la review y análisis de la nueva expansión EX01. La primera expansión de refuerzo de Digimon Car Game. Hoy vamos a pegarle un pequeño repaso a las cartitas, voy a hablaros un poquito de esta expansión y recordad que si queréis adquirir este producto tenéis los mejores precios con un código descuento, el código GACHABAL, en la descripción. Ya sabéis, en Mystic Mind Shop, la tienda de confianza, de verdad, un trato increíble, unos precios increíbles y encima, utilizando el código GACHABAL, nos ayudáis tanto a Hammer Juegos como a mí. Así que ya sabéis, enlace en la descripción y vamos a pasarnos a realizar esta expansión en la cual voy a poneros primero un poquito en contexto. Es la primera expansión de refuerzo como tal, es el primer booster box de refuerzo que aparece en Digimon Car Game. No forma parte de las expansiones principales, es decir, 1.0, 1.5, 3, 4, 5 y 6 y las posteriores 7 y 8 que ya están en el mercado japonés, sino que forma parte de una nueva expansión, un nuevo tipo de expansión, de la cual ya hay una segunda o se está gestando una segunda en Japón, la EX-02, que tienen, pues bueno, una especie de... No sé exactamente cómo nombrarlo porque realmente sí que plantean arquetipos nuevos y que por norma general van a también basarse en algo en particular, es decir, así como BT-7 se va a basar en Frontier, como BT-8 se va a basar en Zero-2, pues por ejemplo, EX-02 se llama Digital Hazard y se va a basar muchísimo más en lo que sería Tamers. Y aquí tenemos en EX-01 una Classic Collection basada en el juego original de Digimon Car Game, un juego el cual, pues bueno, ya tiene sus años, como estáis viendo por aquí, ya tiene unos diseños bastante vintage, bastante clásicos y de hecho esto es algo que a mí personalmente no me ha parecido una buena elección, no porque no me guste, al final son diseños, pues bueno, insisto, clásicos y tienen su gracia, pero teniendo en cuenta la calidad de ilustraciones que tiene este juego, me molesta un poquito, ¿por qué? Pues porque obviamente mola muchísimo más ver una ilustración currada, con un diseño realmente original y súper chulo, que no únicamente al Digimon, con una estructura o con una ilustración algo más clásica y simplemente un fondo de un color y ya está, con unos cuantos numeritos a lo digital. Esto no significa que sea una mala expansión, ni muchísimo menos, de hecho trae refuerzo a muchos decks del meta actual, también trae refuerzo a decks que no se juegan y que a partir de ahora se van a empezar a jugar, de los cuales hablaremos el día de hoy, y también trae un nuevo arquetipo, que es el arquetipo de los Cyborgs. De hecho, plantea algún que otro arquetipo nuevo, plantea alguna que otra estrategia nueva con algunos decks, por ejemplo, un deck basado en Miotismon, pero creo que esto sobre todo se llegará a ver más adelante, a lo mejor en BT7, creo que es en BT8 cuando aparece el nuevo Tamer y el nuevo malo Miotismon, estoy seguro que más adelante ciertas cartas de esta expansión van a ser muchísimo más importantes. Así que ya sabéis, si queréis adquirir este producto, enlace en la descripción, Mystic Mindshop, yo lo recomiendo encarecidamente, no sé cuánto voy a poder abrir yo, porque ahora mismo estoy con bastantes problemas de dinero, pero bueno, lo intentaremos. Así que voy a hablaros de las cartas que para mí me parecen más interesantes, ¿vale? No significa que las demás no sean malas, que sean malas, perdón, de hecho significa que la mayoría de ellos realmente ni las he mirado, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de esta expansión es que elimina la mayoría de cartas vanila, es decir, cartas que no hacen absolutamente nada. Todas las cartas, creo, de esta expansión, las he estado olvidando antes por encima, hacen algo. No hay ninguna que evolucione barato, que simplemente tenga un DPX y ya está. Todas tienen un efecto, ya sea de heredada o ya sea de básicamente al jugarlo, on the Letion, etc. Y esto creo que no haya pasado nunca en ninguna expansión de Digimon. Como os he mencionado, esta expansión es algo más corta, tiene menos cartas y, pues bueno, insisto que está más orientada a reforzar ciertos arquetipos y reforzar ciertos aspectos del juego, supongo, ¿no? Sin más, por lo que aplicarán este tipo de efectitos, algún efectito extra, algún efecto que algún deck necesitase y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la primera carta de la expansión, esta que estáis viendo por aquí, este Agumón, que realmente es súper fuerte, porque al atacar vamos a revelar tres cartas del top de nuestro deck y vamos a llevarnos un Tamer y un Digimon con Agumón a nuestra mano. Esto es súper fuerte para un deck como el Agumón, que ya sabéis que se está jugando muchísimo a día de hoy y que se beneficia muchísimo de un nuevo Agumón. Así que, obviamente, una de las cartas que sí o sí verán juego en un deck meta actual sería, por ejemplo, sin lugar a dudas, este Agumón, que seguramente sustituirá a alguno de los Agumón que tendríamos dentro de dichas barajas, ¿no? Así que, sin más, por ejemplo, estaríamos viendo por aquí, cuando el Digimon ataca a un jugador robamos una carta. Esto también nos vendría bien para mazos quizá como Yesmon y cosas por el estilo, que muchas veces vamos a atacar al jugador. Aunque, en particular, con Yesmon muchas veces intentaremos atacar a un Digimon girado, si es que tenemos la oportunidad. Así que, quizá no es la mejor oportunidad, pero bueno, ya veremos más adelante si esto lo podemos aprovechar con otro tipo de decks, ¿no? Por ejemplo, si se llega a jugar ese Wargreymon de BT1, súper interesante, que no activa options a la hora de digevolucionar. Súper, súper guay. Luego tendríamos por aquí una carta que nos va a permitir jugar el Taikamiya de coste 3 o menos de nuestra mano sin jugar su Memory Cost a la hora de atacar. Súper interesante también, de verdad. Acelera muchísimo el mazo esta expansión, muchísimo el mazo de lo que sería el Agubondo. Y luego veríamos los Finishers de esta baraja, que es lo que yo creo que no se va a utilizar tanto. Igual me equivoco, de hecho ya lo iremos viendo. Aquí tenemos de nuevo una carta con Bleach, en este caso Wargreymon, que al atacar este Digimon a un jugador, si tenemos un Taber en juego, aparte podemos destruir un Digimon con Blocker, cosa que nos va a permitir pasar por encima de algunos Digimon. Y en particular, cosa que me llama muchísimo la atención, que parece que está orientado a vencer ese Diaboromon, que tanto boostea esta nueva expansión. Porque ya os digo que si algo boostea esta expansión son los arquetipos de Imperial Dramon, los de Diaboromon, y ese en particular, el de Machine Dramon, que lo convierte realmente en algo totalmente nuevo, ¿no? Así que, sin más, Wargreymon súper fuerte, súper interesante, pero no creo que llegue a sustituir a los Digimon más poderosos rojos del meta actual. Sin embargo, como os mencionaba, a día de hoy decks azules sí que hay, ya sabéis que están ganando bastantes torneos, sobre todo ese Gabubond, pero a día de hoy, gracias a esta nueva expansión, se podrá ver de nuevo Imperial Dramon, un nuevo deck que trae, bueno, un nuevo deck, un deck realmente bastante viejito, pero que trae nuevo soporte, en este caso, con un montón de nuevas cartas del atributo Free y, pues básicamente, de la cadena evolutiva de Imperial Dramon. Ya sea Behemoth, Ex-Behemoth, Imperial Dramon, Pile Dramon, y no nos olvidemos, también importante, de las cartas que veremos más adelante de Stingmon y Dino Behemoth. La EX convierte el mazo de Imperial Dramon en algo realmente interesante, realmente jugable a día de hoy y estoy seguro de que se empezará a jugar así como el mazo de Diabormon. Así que si os gusta Imperial, si os gusta este arquetipo, os recomiendo encarecidamente que adquiráis este producto porque, de verdad, vais a tener una baraja realmente potente. Obviamente, habrá que complementarla con cartas habituales de anteriores expansiones. El anterior Imperial Dramon. De hecho, a mí, personalmente, me parece más interesante el Imperial Dramon anterior, que es este que estáis viendo por aquí, por encima del otro. No es que el otro sea malo, ni muchísimo menos, pero a mí este me parece una completa locura. Y, de hecho, todas las cartas nuevas junto con este Imperial Dramon hacen auténticos destrozos, de verdad, increíbles, realmente acojonante. Pasaríamos con la base de amarillo, que personalmente me gusta muchísimo, de verdad, me parece súper, súper interesante. Pero habrá que ver cómo se incrementa, cómo se incrementa, perdón, cómo se implementa, porque sí que he visto mucho juego en partidas de JP, en partidas japonesas, de algunas otras cartas, de algunos otros arquetipos, pero no os voy a mentir, del amarillo no he visto tanto. Porque, no lo sé, o sea, realmente no os podría decir cuál es la razón por la que no he visto amarillo. No he revisado mucho sus cartas por encima. Sí que he echado un ojo a lo que serían sus cartas finales. Por aquí tenemos un Serafimon que nos recupera una carta a nuestro deck, que se parece así relativamente un poco a nuestro Security Stack, perdón, que se parece un poco al Serafimon anterior. En este caso, el Serafimon anterior también tenía Security más uno, si no recuerdo mal. Y en este caso, pues bueno, nos dice que mientras este Digimon está suspendeado, todos nuestros Digimon de nuestra Security ganan 5.000 de DP. No sé, me llama bastante la atención, puede ser interesante, pero de momento ya os digo que del arquetipo amarillo es de las que menos cartas he visto. No sé si es que amarillo también en particular está bastante mal durante estas dos expansiones porque han salido cosas realmente increíbles. Luego ya cambiará en 27, no os preocupéis, en 27 se vienen cositas, pero bueno, lo iremos viendo. Pasaríamos con verde, que trae cosas súper interesantes, sobre todo de cara a esa BT7 y sobre todo, que esto interesante, de cara al mazo de Imperial Dramon. Tenemos por aquí a Stigmont, súper, súper fuerte, y tenemos por aquí a Dinobemon, también súper interesante. Ambas cartas súper interesantes de cara al mazo de Imperial Dramon y algo que, bueno, que dependiendo de nuestra forma de jugarlo, porque va a haber distintas formas de jugar Imperial Dramon, ya sea jugando piercing o jugando muchos checks de security, pues básicamente podemos jugarlo de una forma u otra. Pero aparte, esta nueva colección de verde nos trae el nuevo arquetipo de insectoide y aparte, esta carta que me ha gustado muchísimo, de cara a básicamente evolucionar encima del siguiente bicho de BT7. Por si no lo sabéis, en BT7 se basa en Frontier y aparece el Ancient, en este caso el Insecto Ancient. El Insecto de Beetlemon, o sea, el Digimon Ancient de Beetlemon. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo se llega a jugar esto, me parece súper interesante y espero que aparezca pronto, la verdad, porque a BT7 sí que le tengo muchísimas ganas. Tengo muchas ganas de jugar con Frontier, que por si no lo sabéis es mi temporada favorita y tengo muchas ganas de hacerme un par de mazos. En particular el mazo amarillo, que tiene muy buena pinta, el mazo de Zoe, el mazo de Tamers y también el mazo de Kaiser Greymon, al cual le tengo unas ganas increíbles. Así que aquí tenemos a Mega Cabotrimon, una carta que de momento no va a ser tan interesante, pero de verdad, cuando llegue el momento, va a dar gusto tener este tipo de play sets. Luego el Hércules, que me ha gustado mucho, hace un muy buen combo con lo que será ese nuevo Digimon Boss de BT7. Y es que pone por aquí que cuando uno de nuestros Digimon con Insectoide o Ancient Insect en sus trades destruye a un Digimon oponente y sobrevive, puedes desuspender este Digimon, es decir, puede hacer varios checks al mismo tiempo y como veis por ahí, por cada Insectoide que tengamos dentro de las sources de este Digimon, gana más mil. Así que puede llegar fácilmente a tener esos 15.000 de DP para hacer auténticas barbaridades. Súper, súper interesante este Hércules, pero ya os digo que el arquetipo de Insectoide se verá sobre todo más adelante en BT7. Pero bueno, pasamos con Negro. Negro trae el nuevo arquetipo de Cyborgs, el cual no voy a hablar mucho de él porque bueno, realmente creo que esto es más interesante de cara a un deck profile y realmente tampoco me lo conozco tanto a día de hoy. Pero voy a hablar sobre todo del arquetipo de Diaboromon, un arquetipo que se ve totalmente reforzado, sobre todo por esta carta de por aquí. La cual vamos a revisar directamente aquí para no perdernos y para tenerla más al día. Y es que aparte de que tiene un efecto de seguridad, si este Digimon, si este Diaboromon aparece en seguridad directamente nos juega un token, lo cual es súper interesante, durante los turnos de nuestro oponente estos Digimons, es decir, todos los Diaboromon, van a tener blocker. Tanto este como todos los tokens. Realmente te montas una barbaridad de barrera con bichos de 3.000 que es increíble. Ya sabéis que yo juego un mazo muy counter de este tipo de estrategias, yo juego a Zulogmon y realmente contra Zulogmon esto es bastante malo. Porque vas a jugar muchos tokens y a Zulogmon te va a hacer auténticos destrozos. Sin embargo, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el mazo de Diaboromon, porque al final a Zulogmon no se ven tantos. Pero si esto se empieza a poner de moda, si Diaboromon se empieza a jugar con esta nueva estrategia de blockers y obviamente los propios tokens, ya os digo yo, que Hexe y el mazo de Azulogmon van a mejorar una auténtica barbaridad y se van a empezar a jugar bastante más. Así que Diaboromon, muy pero que muy bufado. Todas las cartas que nos traen son súper interesantes. Este Infermon es increíble. Este Kurisarimon también es súper, súper interesante. Pero sobre todo hace combos muy buenos con las cartas de Diaboromon que ya teníamos dentro del juego. Cartas como Kurisarimon, que ya sabéis que le da Rush a todos los Digimon que tengan el mismo nombre que este Digimon. Es decir, si tienes un Diaboromon encima de este Kurisarimon y juegas tokens, todos tus tokens van a tener Rush, lo cual es una auténtica barbaridad. Y también este otro Kurisarimon, que si jugamos varios Diaboromon, pues vamos a ganar memoria junto con algunos otros que nos permiten robar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es súper fuerte este arquetipo, se ve increíblemente reforzado y tengo muchas ganas de testearlo. También nos trae Temón. A mí ya sabéis que me gustan este tipo de arquetipos o subarquetipos raros. Los arquetipos de Temón, los arquetipos de Mamemón. Me molan este tipo de estrategias, subestrategias mejor dicho, rarunas que aparecen en cada uno de los sets. Y que espero que acaben jugándose en algún momento y que realmente sorprendan. Yo juego un mazo de Temón, juego un mazo del mono. Me molaría una auténtica barbaridad. Y luego pasaríamos con Morado, que trae cartas bastante chulas. En particular, este Miotismon, que como os mencionaba, yo creo que sobre todo va a verse cuando llegue BT-8 con ese nuevo Tamer, el cual ahora os enseñaré, pero que además ahora está bastante bien. Podemos evolucionar al anterior Malomiotismon, podríamos hacer un mazo con Mubimon y con Arukerimon, que podría ser interesante. También, obviamente, el mazo de este nuevo Venom Miotismon, que está bastante chulo. Un efecto de Retaliation de 12k, que bueno, nos puede venir bien en según qué situación. Y aparte, a la hora de atacar, podemos jugar un Digimon de nuestra atrás con Retaliation. Digimons que ya sabéis que hay bastantes dentro del arquetipo de Morado. Y que en este caso, esta expansión también nos trae un par. Un par de Digimon, uno de level 3, uno de level 4. Entonces nos viene muy, pero que muy bien de cara a, bueno, a acelerar más nuestra mesa. Al final vamos a plantar cosas en la mesa que luego podemos utilizar para ahí evolucionar. Y obviamente seguir plantando nuestra estrategia por el campo. Aparte, en esta expansión Morado nos trae una carta que es súper interesante de cara al propio mazo del Greymon Rush. O del propio Agubond. Si llevas un par de estos en el Agubond, yo creo que es bastante interesante. Es una carta que, sin más, Digimon evoluciona, 8000 DLP y tiene Security más 1. Al final del ataque, este Digimon se muere. Y este tiene un efecto de On the Lethion que nos permite jugar un Agubond desde nuestra atrás. Jugamos un Agubond desde nuestra atrás, alguno que tenga algún efecto, de buscarlo junto a Mer. Y seguimos ciclando más nuestra baraja. Súper fuerte. Este nuevo Skull Greymon yo llevaría siempre un par en la baraja de Agubond. Aunque a lo mejor me puedo estar equivocando o precipitando. Pero realmente me parece súper interesante. Evoluciona, obviamente, tanto desde rojo como de morado. Y, no sé, le tengo muchas ganas. A ver si en algún momento aparece también un Agubond en morado para que se pueda jugar esto mejor en morado. Porque no tiene tanto juego en morado como podría ser en rojo, que se ve mucho más beneficiado. Porque Agubond en morado creo que solo está el fake Agubond Expert. No, de hecho, creo que ni siquiera puedes jugar ese. Porque pone que tienes que jugar un Agubond. No dice que tenga Agumond en su nombre. Así que, de momento, solo yo le daría uso únicamente en el arquetipo de rojo. Y bueno, pues bueno, el otro level 6. En este caso, Piedmon, que me gusta verlo. El Piedmon de BT1. No, BT1 no era. O 2 o 3. No lo sé. El Piedmon ese me encantaba y nunca lo llegué a jugar. Llegué tarde a poder jugar ese Piedmon. Pero súper, súper interesante. Y el Diagonomon, como os había mencionado. Luego, pues bueno, la secreta de la expansión. Una única secreta. Machindramon. Digimon que nos da un nuevo arquetipo. El arquetipo de los Cyborg. Cuando lo jugamos, podemos poner 5 Digimon de level... Bueno, perdón. 5 Digimon de level 5. En este caso... ¿Tiene que ser de level 5? Sí. 5 Digimon de level 5. Que tengan los traits de Cyborg. Y también, aparte, cartas de nuestra mano o de la tras. Para ganar uno de memoria por cada carta placeada. Aparte, pues bueno, le vamos a dar las heredadas. Súper interesante. Lo cual está bastante bien. Durante todos los turnos, este Digimon no puede bajar de DP. Lo cual, pues obviamente, va a hacer que si lo ponemos DP debajo. Va a convertirse en una auténtica bestia. Y cuando este Digimon va a ser destruido. Podemos trasear 2 level 5 de la tras. O sea, de la tras de las sources. Para evitar que sea destruido. Es una especie de Omnimon de BT1. Para evitar ser destruido. Se puede jugar en rojo, como estáis viendo por aquí. Y puede ser algo realmente interesante. Así que, sin más, este es el nuevo arquetipo que plantea la expansión. Y una de las cartas más interesantes y que seguramente sea más cara. Es la única secreta. Así que ya iremos viendo. Aparte que la secreta alternativa es una auténtica preciosidad. Por último, vamos a hablar de un par de cartas que sí o sí tendréis que tener. Bueno, un par de cartas. Yo diría que la mayoría de las opciones de esta expansión son súper interesantes. Pero sobre todo vamos a hablar del Tamer. Este Tamer va a estar en todas las barajas. En todas. ¿Vale? Es una carta súper buena. On play. Revelas 3. Te quedas un Digimon. El que tú quieras. Y aparte, durante todos los turnos. Si un Digimon de level 5 es destruido. Vas a poder hachear un DGF. Y aparte ganarlo de memoria. Así que, súper interesante. Acelera los mazos. Te acelera los turnos. Y obviamente te permite hacer cosas bastante más locas. Analog Boy. O Analog Youth. En este caso. Como lo han traducido aquí en global. Pues básicamente una carta que vais a tener todos. Absolutamente todos. En todas vuestras barajas. O sea. Raro va a ser que no se use. Nova Opción Azul. Que se va a usar también. Súper fuerte. Muy pero muy loca esta carta. Todos los Digimon oponentes van a ganar el trade. De que cuando ataquen van a perder 2 de memoria. Así que, por norma general. Vas a ganar un turno más. Solamente por un modo de coste. Y aparte tiene el efecto de Hammer Spark en Security. Ganas 2 de memoria. Esta opción vas a tener que llevarla sí o sí también. Cuando juegues azul. Y por otro lado también. Pues bueno. Hay un par de cartitas por aquí. Como por ejemplo el Win Rate 60%. Que está chula. Está bastante bien. Y también el Emergency Program. Que esta carta a mí me gusta mucho. Me gusta porque ya sabéis que. Que no me gusta Security Control. Y si por lo que sea. Tienes un buen campo seteado. Y no quieres que sea destruido en el siguiente turno. Pues le tiras esto. Y el rival no va a poder destruirte con options. Tus Digimon durante el siguiente turno. Así que iremos viendo. Si se puede llegar a utilizar esta nueva cartita. Así que nada. Hasta aquí la review de X-01. Una expansión que ya os digo. Que trae cartas muy interesantes. Algunas de ellas que van a beneficiar al meta actual. Algunas de ellas que van a beneficiar a mazos viejos. Y sobre todo algunas de ellas. A las cuales les tengo más ganas. Que van a beneficiar al meta de BT7. Al meta de Frontier. Que ya iremos viendo. Bueno de Frontier. Y ojo cuidado. Insisto. Al de BT8. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Y los miotismones. Mucho cuidado que se vuelve loco todo esto. Lo iremos viendo. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así. No pude ser darle un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido. De Digimon Car Game. Que sabéis que traigo un par de vídeos cada semanita. Y poquito más. Nada más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.